La vida, la vida, la vida es hermosa, Baceditas. Yo estoy re contento con esta vida. La vida es la vida, señoras y señores, una buena despide, todo pasa aquí, aplaudan, aplaudan. No dejen de aplaudir. Estás contento, Matata, ¿eh? Se te nota contento, Matata. Las noches de Copa tienen algo muy particular. Obviamente el resultado puede determinar si es una gran noche o una noche terrible en términos futboleros. Pero quiero independizar del resultado y decir que hay una vibra, un espíritu, hay algo en el aire diferente en las noches coperas. Por lo menos lo siento así cuando voy al Monu. Tú calculo que para el rey de Copas, el equipo más ganador de Copa, el primer campeón, todos tienen algo, ¿viste? Con la Copa Internacional. Le agrega un plus que te hace vivir más intensamente. Y sí, la verdad que ni hablar y ir con mis hijos aparte. Y compartirlo con mis hijos, con Pedro Alfonso, un papá genial también que estuvo ahí y nos cruzamos, nos abrazamos los goles. Un hermoso momento, la verdad que la pasé muy bien. Es muy lindo y entra en una buena para aquellos que les pase esto. Vos tenés un equipo de fútbol que en un momento arranca una época de bonanza y cuando estás yendo a la cancha, las cuadras previas, con los amigos con los que hablás a ver si te los cruzas o no te los cruzas, genera una situación que es hermosa, que hoy le está pasando a River, a todos en algún momento nos pasó en mayor o menor medida. Lamentablemente, a veces te toca con una rachita, a veces te toca un campeonato entero. Pero la verdad que es muy lindo y sirve para inaugurar una buena, porque hay mucha gente que va a llamar a una buena. Que disfruta de ir a la cancha, independientemente de la competencia o el momento de su equipo, obviamente disfruta más cuando le va mejor. Pero la copa tiene algo especial, así que una buena también es compartir en familia y disfrutar mucho del partido. Me voy a poner a hablar en un rato del partido, pero la verdad que ilusiona mucho ver un cambio tan radical en un equipo al que le falta mucho encima, porque no es que estaba, le falta muchísimo. Diego Milito va a ser presidente de Racing, emilce. Esa es una buenísima. Una buena, hoy lo dijo en sus redes que se iba a presentar y ya el actual presidente Víctor Blanco dijo, si se presenta Milito yo me bajo, así que va a ser presidente en diciembre, seguramente Diego Milito, porque así lo desea. Mirá, las futboleras del arranque que tenemos para una buena. ¿Tiene una buena? ¿Tiene más una buena? ¿Qué pasó? No, muchas veces en el cambio viene alguien a limpiar y levanta un montón de cosas. Yo traje esta. Tienen buenas porque tengo un montón, dígala a Clement. ¿Tiene una buena? Esto es también para mostrar que puede ser pequeña para algunos, pero grande para otros. That's well, she said. Hoy vuelvo a terapia después de años. Mirá. Bueno, estoy contento. Es una buena. ¿Es una terapia que ya habías hecho? No, porque ya conté el caramelo de cuando busqué a mi terapeuta anterior, la googleé y acaso lamentamos comunicar. Entonces me recomendaron uno que ya está recibido, por suerte. Cuando muere un terapeuta, ese alma. ¿Quién te lo recomienda? ¿Qué dijo? ¿Vas a pegar onda? ¿Vas a estar bien? Me habló muy bien. Me habló muy bien. Me dijo algo así como, es como nosotros, te va a entender, es piola, le gusta la música. Como que me dio un panorama. Es importante compartir algunas cosas elementales. Sí, me pintó un personaje y además logré deschipearme de algo que seguramente quizás en algún momento les pasó, que cuando decís, bueno, tengo que arrancar una terapia nueva, yo no tengo ganas de arrancar una terapia y decir, nací en 1977, mi padre me hizo esto. Como, no estoy para esa. En cambio, ahora estoy más para pensar el presente. No, está muy bien, está muy bien. El otro día pensaba eso también y yo estoy, una buena para mí es que estoy muy bien sin terapia, que no tengo ganas de volver, lo cual no quita que no tenga problemas o que alguna vez eventualmente no lo pueda llamar para ir a visitarlo, pero pasé por la puerta de la casa de Horacio, que le mando un abrazo enorme, fui más de 20 años. Sí, claro. No es que no fui nunca, fui un montón y creo que estoy en un momento que tengo mil quilombos, 300 cosas para resolver, pero estoy muy contento del lugar desde el que estoy abordando. Me parecía una buena. Bueno, está bueno, claro que sí. Yo tengo una buena y tiene que ver con nuestra compañera y amiga Maya de Bowix, porque hoy vamos a estar juntas en una presentación, se llama Lo Curioso, vamos a hablar cada una de su libro y vamos a charlar con quienes quieran ir, la entrada es libre y gratuita, hoy a las 7 de la tarde en La Pampa, 1569, esto es un lugar que se llama, te llamaré viernes, es hermoso. Ah, es Pampa y la Vía, es mí. Pampa y la Vía, dos lecturas, dos preguntas, dos vinos, porque la idea es que te tomes un vino mientras estamos hablando de literatura barra periodística. Lindo lugar, ¿eh? Y solo dos preguntas van a responder. No, no, vamos a responder, vamos a leer un pedacito cada una de su libro, muy cortito y después vamos, la idea es poder charlar. ¿A qué hora es en Pampa y la Vía? 7 de la tarde, hoy. Eh, muy bueno. Así que de acá me voy a tomar un cafecito, que esa es una buena también, voy a desconectar el teléfono que es algo que estoy haciendo. Hicieron un video con Maya, yo entiendo como el Martín Fierro Digital no nominó ese video en el que se pasan un microfonito y van diciendo una frase cada una. Somos muy profesionales, nos grabó Marto Santava, ya pido este aplauso para él, gran camerama. Marto, chicas, Marto, mírenlo, hoy lo que está Mart. Hoy está como Eminem cuando estamos rochos de Eminem. Vení, Marto. Vení, Marto. No, ahí quiere el plano. Eminem, Eminem, total. Sex appeal, total. No, hoy Marto. Marto, Marto, Epe. Dos días más de barba. El Marto, Marto. De escalabro la casa. No, no, está tremendo. No, no, no. La gente en la puerta. Ahí está. Mirá lo que es. Está Eminem, está Eminem. Marto. Sí, cuando hablaban recién de quienes eran más sexuales, yo digo, ¿cómo no lo nombran a Marto? No, Marto, lo que pasa es que yo creo que a Marto lo vamos descubriendo nosotros. Hace mucho tiempo que lo vimos y un día nos dimos cuenta que él era toda esa bola de sexo. Citando a Maya de Bowiex, un conejito. Es un conejito. Es un doberno. Che, me deja, ¿puedo meter un chivo más? Dale. Dígalo, dígalo. Ya cerramos la etapa chivos antes que no, porque ya que estamos, obviamente, ahora es ahora. Abrió la ventana. Sí, 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 y ya lo cierro. Es entrada libre y gratuita, ¿eh? Bueno, yo no tengo entrada libre y gratuita, pero 2 de noviembre, 2 de noviembre, voy a estar con Pasarla Bien el podcast en Mar del Plata. ¡Qué bueno! ¿En dónde? En un lugar que se llama Wolfgang, no lo conozco. Vamos a estar con Diego de la Sala. Si hay lugares Amadeus, ¿por qué no va a haber Wolfgang? Pero tenés razón. Y está en la ciudad de Phoenix también. Exactamente, exactamente. Vamos a estar el 2 de noviembre en arroba Pasarla Bien Podcast, tiene el link para comprar las entradas. Vamos a estar ahí, llevando nuestro podcast a la mejor ciudad de la República Argentina, que es la ciudad de Mar del Plata. Es hermosa, hermosa total. Yo tengo una buena, que es que el martes me lesioné. Buenísimo, Juan. ¡Felicitaciones! ¡No me morí! ¡Felicitaciones! El martes siento un pinchazo y me lesiono y no puedo ir a jugar a la pelota a la mañana, que es mi entrenamiento de martes y jueves. Entonces, arranco el jueves llevando a mi niño a la escuela y me encuentro con la situación de decir, tengo una mañana por delante, ¿qué es lo que voy a hacer? Y encuentro una carnicería y una verdulería abiertas 8 y 10 de la mañana, que para mí es temprano. Entonces, compro los ingredientes necesarios en ambos establecimientos, vuelvo a mi casa, agarro una cacerola y me hago un regio guiso de lentejas. Muy bien, Juan, te felicito. En las primeras horas del día, mientras trabajo y todo pasa, mezclo un guiso de lentejas. Ese guiso ya está preparado, está tapado y va a ser consumido hoy a la noche viendo a boca. Así que fue una mañana ganada porque ya tengo un guiso, un guiso espeso. Hoy juega Boca, una buena. Una mala en Belo Horizonte, donde fue Atlético Mineiro San Lorenzo. La cana de Belo Horizonte, para vos. Recoge el guante y dice, che, nos zarpamos un poco, vamos más calmados o están calientes. ¿Cómo lo trataron y van a maltratar como hicieron históricamente a los hinchas argentinos? Es parte de la historia de la policía. Pero es en la misma ciudad, quiero decir. ¿Cómo hiciste para soltar ese guiso por horas? Porque vos venís a laburar todo, pero tenés un guiso ahí que lo hiciste y no lo hace y lo quiere comer en ese momento. No, 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 en la cacerola está ahí afuera. Ahora hay que ver si debería ir a la edad. No, va a quedar riquísimo. Va a ser bueno, va a ser bueno. Va a ser increíble y le avisé a la señora patrona y le dije, no se come, no se almuerza. Macera, macera. Todavía tiene que seguir macerando para la noche. ¿Vos crees que cumplió? Bueno, hay que ver, quizás tenga una cucharada ahí. Ramón tenía hambre, te hice y medio guiso te falta. Pero bueno, esa es mi buena de hoy. Tengo más buenas todavía porque le quiero agradecer a la gente de 1439 Criadores de Cannabis. Se llama con el número 1439 Criadores que por intermedio de alguien del programa me mandaron regalitos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los interesados en la industria canábica, Criadores de Cannabis y también... Muy bueno que te abrió la puerta al mundo del canábis. Lo voy a abrir, sí. Vos no habías entrado. Igual no, 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 no voy a entrar. Pero ella ahora tiene la llave. Para investigar, medicinal, THC, CBD, todo. El amigo Sergio Schilari, Sergio Schilari me vino a traer un libro que se llama El piojo no se mancha a 27 años de su nacimiento, vivencias narradas por su creador en forma cronológica de principio a fin desde lo más profundo de un corazón eternamente piojoso. Silvio es el que creó este... esto. Ah, el piojito. Silvio creó el simbolito del piojo, que hoy es tatuaje multiplicado por miles y es alguien que está con los piojos, incluso antes de que se llamen los piojos, porque es un amigo de ellos. Mirá, es dedicatoria a todo. Muy lindo el libro, tiene mucha pinta. Liendres se llama. Está desde que era huevo, exacto. No, espectacular y siempre al lado de la banda, con varias atenciones también y al lado de todos y cada uno de ellos, un libro muy desde adentro, al que le interese la historia piojosa, sepan que Silvio es el que creó el piojito y el que estuvo con los piojos en todo momento. Estuvo en su cuero cabelludo durante años. Igual el piojo no se mancha, necesito que tenga un capítulo del piojo López. Sí, obvio. Las veces que lo insultaron. Una foto random y están Tavo, Piti y Andrés tocando en el obelisco. Muy bueno. Ahora, no, no, pero dice el presidente Pocho Roca, dice arriba. Sí, excelente. ¿Ves que dice? Sí, sí, sí. Pocho Roca es el manager de los piojos, bueno, se... Tiene una re linda edición, loco, tiene una muy linda edición el libro. Muy buena, muy buena. Mirá, lo va a presentar también. Con fotos, todo, espectacular. Omar Moyo, León Gieco, Papo, divino, divino, divino. La verdad que es... Hay presentación el 27 de agosto, hoy es 22. ¿Qué semana que viene? La semana que viene. El martes que viene. El martes que viene, lo presenta el Lucil a las 7 y media de la tarde. Allí estaremos. En Gorriti, gracias Silvio, querido, un abrazo gigante. Vamos, vamos. Todavía tengo ahí encuadrado el disco que me había mandado. ¿Hay más buenas? Hay más buenas. Sí, hay un montón. Tengo un montón de buenas. Hola, buenas tardes, ¿quién habla? Ahí estás. Hola. Hablé. Hola. Sí, ¿quién habla? Ah, quizás nos llamó a la radio. Sí, Mati, Bigote habla. ¿Quién habla? ¿Bigote? Bigote. ¿Cómo anda, Bigote? ¿Bien? Bien, bien, bárbaro. Che, muy contento de poder hablar con ustedes. Soy oyente silencioso de toda la vida. Vamos, Bigote. Cuando estabas con Juan Pablo, con... Desde que el Bigote era en Chohita. Con Cabito. Todo, toda la banda. Todo. Con toda la banda. Esa banda delincuente. ¿Qué es de la vida? Antonio Carrizo. Toda esa gente. Ángeli. ¿Barba? ¿Nunca barba? ¿O solo bigote o viene con barba? Solo bigote dejado cuando tenía 18 años, más o menos, y ahora tengo 63. ¿Hiciste la conscripción? ¿Hiciste la conscripción? 55. No, por suerte me salvé por número bajo. Mirá, qué suerte. Yo también. Porque podrías haberte lo dejado para la conscripción. Y te hubiese ido muy bien. ¿Tenés labio finito? No sabe. A ver, dejame ver. Ya no se acuerda. Me estoy mirando adelante. No, creo que tengo labios comunes, normales. Es verdad que si te afectas ahora, perdió la sensibilidad del labio. Yo tengo labio finito, me parece. Vos también. No, si sacás el riñón, Matías, todo tan bien. Vos perdiste el labio finito con Hernán. Sí, 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 sí. Te pido disculpas. No, no, te pido disculpas. Vigote. El envoltorio del libro, el envoltorio del libro. ¿Tenés una buena, Vigo? Sí, aparte de la de anoche, porque soy gallina mal. Mirá, qué buena. O sea, casi chiché de boca es, de lo mal. La buena es que hace unos años se me dio por escribir cuentos cortos. Qué lindo. Humildes, cortitos, qué sé yo. Y lo empecé a mandar por audio, digamos, a un amigo, a una hija, a un hijo, a otro amigo. Y se empezaban a copar y, bueno, se hizo un circuito de poquita gente, ¿no? Pero el tema es que mi nuera, que ella es música, es profesional, tiene conservatorio, es profesora incluso. Patía Larco. Es grosa de verdad. Se le ocurrió un día hacer un evento en un teatrito en Villa Ballester, que somos de ahí. Qué lindo. Y lo hicimos y no sabés cómo funcionó. ¿Cómo funcionó, Vigote? Un éxito, un éxito. Qué bueno la buena. Qué lindo. Un recital de cuentos. O sea, leíste cuentos ahí en vivo con gente. Sí, más mi nuera y mi yerno te tocaban también lo suyo, ¿viste? No, la verdad que fue una emoción tremenda. ¿Tenés el bigote como quién? Perdóname, para hacerme una... Felicitaciones, Vigo. Necesito un poquito más de imagen para tenerte ahí en mi cabeza. Más Aníbal Fernández, más... Más Videna, más Caparrós, ¿qué sos? Más Aníbal Jai. Claro. Adolfo. No, más... Conta a la golpe, ¿viste? Sí, un buen bigote. Ah, bigotazo. Bigote de macho. Bigote de chico. ¿Ves un mexicano? Vos tuve hecho un bigote, más Lemmy. Yo tuve bigotes. ¿Más Lemmy? No, más Lemmy no, pero cuando hicimos la liga en un momento me dejé el bigote, creo. Y tuve... Bigote nutrido. O un homenaje a don Ramón. Tengo un bigote rubio muy teto medina, ¿no? No te va... Estás para la publicidad de los cigarrillos. El camel. Pero cada tanto, ¿ustedes piensan tipo... Pinta. A cero, cero. Sí, sí, cada tanto me va el sacco. Y no te dejas nada. Afeitadora. Y lo lindo de afeitarse es que a veces, yo hasta la hago bastante, me afeito primero lo demás para ver cómo queda con el bigote grande. Claro. Y también hago dos... No, me queda facherísimo. Facherísimo, facherísimo. Impresionante. Todo el listo facherito. Bigote. ¿Y qué vas a hacer con este quilombo que armaste? ¿Vas a seguir escribiendo? ¿Vas a publicar? Mirá, muchos me dicen que sí, el tema es que soy muy vergonzoso yo, ¿viste? Claro. No se nota, saliste al aire en una radio. Te la estás bancando bien. Sí, pero no, no sabés lo que me costó ese día. Me dejé llevar mucho con mi nuera que, entre paréntesis, si te puedo pasar el Instagram de ella. Sí, pasalo, dale, pasalo que era todo por eso. No hay que llevarse mucho con la nuera igual. No, porque ella es música de rap, ¿viste? Ella, ella no jode. Ella se llama Maru Taki. Hablando de Bigote. Así como suena en Instagram. Maru Taki. Sí, Maru Taki. Y lo mío, si a ella se le ocurre otra vez que la antoja de vuelta, bueno, ahí estaré otra vez contando mis cinco o seis cuentos. Hermoso, loco. Bigote, una alegría, viejo. Que nos llames que compartas esto con nosotros. La alegría a mí, a loco. Toda la vida escuchándolo. Vos sabés que yo, hoy por hoy, soy chofer de aplicación que empieza con U y termina con Ver. Perfecto, perfecto. No sé si te las cuentas, ¿cuál será? Vos sabés que más o menos paro, viste, esto es medio independiente. Más o menos me organizo para parar al mediodía para escucharlo, loco, la entrada. Así que todos los mediodía con ustedes. Gracias, gracias, loco. Un abrazo gigante, muchísimas gracias y acá estaremos siempre, loco. Dale, dale. Gracias. Un abrazo a todos, chicos, los quiero mucho. La emoción, la emoción de hablar con Bigote. Una, sí. Se me ocurrió una idea millonaria. Dos. Un libro. No la digas a nadie. Decíla al aire, dale. Un libro de cuentos cortos de jugadores que tuvieron un paso muy cortito por un equipo de fútbol. Claro, tipo... Son todas historias así de Fabián y Enriber. Valderrama. Valderrama y Núels. Pero un cuento sobre Fabián y Enriber. Claro, cortito como su paso por el equipo. Valderrama y Núels es un haiku porque no llegó a debutar. Entonces es un mínima, claro... Chilaver en River. No llegó a debutar. Che, una buena, una buena que el señor de los tenders ayer nos regaló tenders. No, un genio. Eso nunca, nunca nos llegó. Polo, Polo, Polo. Polo, Polo, Polo. Cuatro tenders. Qué grande, Polo. Fernando Polo. Fernando Polo. Yo quiero decir... Sí, pero el nombre... Politec. 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 Te lo llevaste a tu casa y te acordás. Y yo que no me llevé, me acuerdo. Yo quiero decir que yo llegué a casa, nunca recibí una sonrisa tan grande como la de pibas por el tender y en un minuto y medio ya estaba con ropa puesta. Impresionante. Es increíble lo rápido que se aplicó. Me da un poco de pena por el viejo tender, que mira de reojo y dice, yo ya no sirvo. No, porque era chico el tender que me llevé yo, los dos se usan. Claro, los dos llenos. Yo tenía dos tender, uno estaba muy destruido y ayer lo vi a los ojos y le dije, hasta acá llegamos. Ya es hora de descansar, viejita. Y lo voy a tirar a la basura. Lo enterraste con el perro de lente. Sí, exactamente. Y el perro decía, no me entierran. No lo sacrificaron. Yo todavía estoy sorprendida porque me escribe su hijo, es muy amigo de Eduardo, y me dice, hoy hablaste con mi viejo. Polito. ¿Qué le quiere decir, Juan? Es una locura. Juli Pueblo, y me dice, el señor de los tender es mi papá. Así que yo ya lo abrí y ya, ¿sabés qué dice? Despliegue sábanas. Está muy bien. Despliegue mi politén. Impactante. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan? ¿Cómo están, Nico? ¿Todo bien? Chicos. ¿Bien y vos? Todo tranquilo, por suerte. Disfrutando el día lluvioso. Este tiene ritmo, este me gusta. Sí, pero yo creo que dijo chico, ¿no? Dijo Nico. ¿Se disfruta el día lluvioso cómo? En casa. En familia. Bien. Chini llega, dice, era hoy para que andan en la escuela. ¿A qué hora volvieron? Recién, acaban de llegar. ¿A qué te dedicas? Ferroviario, maquinita de tren. Muy bueno. Como Benetti. ¿Qué tren? ¿Qué tren? El Roca. El Roca. Cuchá, ¿tenés una buena? Por favor. Una buena, no una buenísima. Buenísima. Esta semana no sé. Escuchamos. A ver. A principio de año, mi hijo, tengo dos hijos, uno que tiene siete y una nena de tres. Sí. El de siete hace un par de años está jugando al fútbol en el Club del Barrio. El técnico que lo estaba dirigiendo por motivos personales tuvo que dejar. Me hago cargo yo de la categoría. Sí, bien. Arrancamos el torneo y este fin de semana que pasó, terminamos el torneo campeones e invictos. ¡Mirá! Decime que no le gritas. Y conmigo en el banco. Sí, sí, sí. Qué grande, qué campeonato hermoso. ¿De qué juega tu pibe? Y el mío juega el cinco. Mirá. ¿Y es fácil disociar el padre del entrenador? Sí, se complica. Se complica en los entrenamientos, en el partido, el cambiar el papi por el profe. Para no hacer diferencia. ¿El nene cómo se llama? ¿Michael Ramón? ¿O la huelga? Amadeo. 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 Y Amadeo, te dicen en algún momento, cuando ya están en casa, tipo, ¿por qué me sacabaste? Sí, pasa que, mirá, me tendría que sacar la camicheta en este momento. Pero, sinceramente, anda muy bien el pequeño. ¿Es el mejor? No, no, no es el mejor, pero está dentro de la columna vertebral del equipo, digamos. De la espina dorsal. De la médula ósea. Qué lindo, qué lindo. El eje. Cuesta mucho, tiene que estar muy bajo para sacarlo, pero bueno. Claro, claro. Por ahí le toca. ¿Te gustaría venderlo? ¿Te gustaría venderlo a otro país? A un club extranjero. ¿Qué vas con él? Déjamelo disfrutar un poco más. Un añito más. A los catorce. Un añito más. Y se va a la masía. Sí. Sería hermoso. La verdad, por mí me lo quedo toda la vida disfrutándolo. Espectacular, hermoso. Hacerte cargo de ese fierro caliente, esa papa, y devolvés con un campeonato. Impresionante. Guati pregunta, ¿qué es más fácil, manejar el tren o un grupo de pibes? No, el tren. Qué pregunta, ¿no? El tren. No, creo que manejar el tren. Y sí, un grupo de pibes son voluntades, emociones, tenés que sacar a uno, poner a otro. El tren va para adelante, ni siquiera va para atrás. ¿Por qué me sacás? ¿Por qué no puedo hacer el gole? No puede doblar, nada. Claro, claro. Bueno, pero el tren puede tener alguna circunstancia desafortunada. Hay que frenarlo, claro. No es tu culpa. No, bueno, pero lo ves. ¿Se te tiró alguien a Joa? Sí, ya tengo seis. No, tiene seis pibes. ¿Un equipo de handball? Seis. O de voley. Y perdón, la pregunta es fea. O de básquet con chinoviles. La pregunta es fea, pero ¿seis de seis? No sabe. Seis de seis, sí. ¿Y es un tren, Juan? No, algunos quedan. No, no, algunos solo los muerden. Claro, claro. No, salvo, pasa que la mayoría ya van con la decisión. De los seis hubo uno que fue involuntario, el resto ya van con la decisión. Buenísimo. Bueno, tenía muchas preguntas, pero no sé. Yo no entraría más. No, no, no. Estamos en una buena. Es una buena. Sí, tenés razón. No en una morbosa. No es una macabra. Gracias por recordármelo. Los viernes vamos a hacer una macabra. Una macabra. La patata, la papa macabra. Sala macabra. Sala macabre un día. Abrazo, pa. Gracias. Gracias, chicos. Nos vemos. Qué capo. Qué capo total. Una buena, Juan. Volvió tu agua. Era muy curioso porque no la llegué a abrir. O sea, estaba cerrada de... Ah, porque voy a abrir aguas. No, no es con gas. No le gusta el con gas. Gente que busca agua. Si hay con gas, yo quiero. No, impresionante. Alguien al aire. 8 grados, 8 de temperatura. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, buenas tardes. Sí, ¿quién es? Buenas tardes, familia. Creo que vos, Matías, me conoces como Lau. Lau. El resto de la mesa me conoce como Lu. Ay, sí. Lau, Lu. Es la mujer de González. Lucre, Lucre. ¡Ah! Muy bueno porque vos le decís Lau. Muy bueno. No, ¿quién será? Hola, Lau. ¿Cómo estás? Qué grande. Muy bien, muy bien. No te la voy a perdonar nunca. No, ya veo, ya veo, ya veo. No, sí, no, no. No importa, no importa. Solamente lo hiciste en un gran momento del programa, en una despedida muy importante. Claro. No te preocupes. No, no se viralizó, no se escuchó en ningún lado. Cero rencoroso. No, no, está bien. Tranquila, Sandra. Hay que empezar a cambiar el nombre. Todos a empezar a cambiar el nombre. No se cura nunca. ¿Y tenés algo para compartir, Lucre? Tengo, tengo, tengo. Tengo algo muy lindo. Hice la promesa porque la verdad es que cuesta hablar por teléfono en vivo. Es difícil. A mí me traba un montón. Pero bueno, hice la promesa de que si salía todo bien los iba a llamar. Así que quiero compartirlo. Dígalo. Les pongo un poco en contexto. Mi vieja nació con una miopía muy, muy avanzada. Encima, todo esto se le complicó. Hace un tiempo, empeoró con una catarata. Ella tiene los ojos muy, muy débiles. Con lo cual había mucho riesgo con el tema de la operación. Sí. Pero gracias a mucha, mucha gente que lo hizo posible el 6 de agosto y este martes se operó los dos ojos. Y salió todo bien. Así que eso quiero compartir. ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Todavía! ¡Vamos todavía! ¡Qué buenísimo! ¡Tu vieja la ve! ¡Excelente! ¡Claro! Mi mamá hoy abre los ojos a la mañana y ve. ¡Vamos todavía! Y lo ve a Gonza por primera vez. ¡Y lo ve a Gonza por primera vez! ¡Hacenlo cuenta que es alto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, qué grueso! Pero pará. No veía nada, veía poco, había perdido la visión. No entiendo bien cómo estaba antes de... Veía muy, muy poco ya de nacimiento. O sea, veía muy poco. Para que te des una idea, en uno de los ojos tenía casi 18 dioptrías. Sí, sí, sí. Muy poco. Y, o sea, cuando la operaron hace muchísimos años, 30, ponele, en la operación láser de miopía, uno de los ojos directamente no la pudieron operar. Por el riesgo que tenía de que se desprendiera la retina. O sea, era muy complicado y en esta operación directamente, bueno, el médico le dijo, yo no te tocaría los ojos, pero la catarata puede empeorar. Así que vamos para adelante con la operación. Y nada, salió bien. Lucre, te hago una pregunta. Te lo pregunto porque mi mamá tuvo algo similar y de repente se operó hace dos años y le cambió la vida para siempre. Sí, tremendo, sí. Y quedó como nueva a los 82. Impresionante. Es la edad que tenía hace dos años. Tu mamá, ¿cómo está ahora? O sea, ¿ya ve perfecto? ¿Ve más o menos bien? ¿Más o menos? No, ve como cuando tenía puestas las lentes, antes, que nunca vio bien. Pero, o sea, nunca vio perfecto. Pero ve como cuando tenía puestas las lentes, quedé bien. Muy bien. Y se puede manejar. Nada, hoy me hizo el chiste de, espérame que me pongo las lentes y se me acaba de ver la risa, ¿viste? Entonces, son cosas que ella se siente feliz de que abre los ojos a la mañana y ve. Entonces me decía el otro día, veo el modem y en vez de ver una rayita verde, veo cada puntito. Claro. Más definición. Y aparte, Luque... No, leer subtítulos en una película, no sé. No, y que se anticipó a algo que podía empeorar, pero se tomó el riesgo de hacer la operación. Sí, sí, sí. O sea, si yo operaba y salía mal, se quedaba ciega. Así. Y ahí se animó y lo hizo. Y el médico que la operó, la verdad, un genio. Nada, y fue muy fuerte y yo prometí que lo llamaba porque lo quería compartir, porque es hermoso lo que pasó y bueno. Y por Dalma y Janina, le prometiste a Dalma y Janina que no ibas a llorar. No, hermoso, hermoso, Lucre, hermoso lo que pasó y buenísimo que lo compartas, buenísimo que lo compartas. Me dejan hacer un agradecimiento, no es chivo. Este es el momento cuando vamos a bajar el fave. ¡Animate ahora! No va a llorar. A ropa revólverle. Bien vestido eso, pero... No es chivo, no es chivo, quédense tranquilos. Le quiero agradecer a Gon. Bueno, nada, fue mi sostén total, el mejor marido del mundo. Se aguantó llegar un día a casa y de repente yo empezaba a hablar y me le largaba a llorar así como... Hola y no sabés, gordo, y yo me empezaba a llorar así a lo loco y además de todo compartió toda mi felicidad también. Así que, nada, ustedes saben que es una gran persona y sepan también que es un gran marido. Es el Gonzalo Ante del Amor. Y un gran operador, porque es la mujer de nuestro operador en este momento, Gonzalo. Bueno, gracias, Lucre. No va a hablar, Gonzá. No va a ser declaración. No, 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 no. No va a ser declaración. Habla con los sonidos. Habla Cafú. Irá Lunao. No te buscáis. Bueno, Lucre, besos gigantes para vos y... Besos gigantes, los quiero mucho a familia. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Bueno, y comprobamos que Gon, acá es como en la casa también. Eso es lo lindo, tenemos una gran persona operando. Sos un forro, boludo. Tenemos que seguir para adelante. Es un metro noventa de... Noventa y nueve. No, noventa y nueve. Ocho. Uno, noventa y nueve. Sí, muy bien. Veintisiete centímetros de bondad de carne. Impresionante, sí. Es toda de carne. Ese dato yo no lo tenía. Un poco de sangre y un poco de carne tiene la mezcla. Mirá. Ay, Dios. Estoy impactado. ¿Ustedes saben quién tiene qué? Una buena a los amigos de Villegas Resto, que nos mandaron una comida riquísima. La verdadera carne. En Villegas. Qué vacío me comí. Experiencia Villegas Tremel. Yo me comí una mila. Le hicieron un vacío de mí, sí. 0108 WhatsApp 1549352375 para pedir la carne más rica que puedan imaginar. ¿Alguien más al aire quiere decir una buena hola, buenas tardes? ¿Quién habla? ¿Hola? Hay gente que está tan emocionada a la hora de llamar que muchas veces se quiebra y por eso nosotros nos perdemos la llamada, pero sabemos que tienen ganas de salir. Nosotros lo intentamos, lo intentamos permanentemente. Hoy hay un 21, esa es una buena, con dos actores de primera línea que nos caen muy bien. Hoy vienen los aztecas también, hoy vienen muy bien el amable de Guati. Está Juan Ferrari con nosotros, que la verdad es una buenísima. Siempre, no me pienso ir. Con su seriedad. No lo saca nadie, acá no me mueve nadie. Hola. Buenas tardes. ¿Quién habla? Hola. ¿Sí quién? Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? Hable. Enrique, Enrique es mi nombre. Lo estoy viendo por internet y hay un delay. Batata, ¿cómo estás? Bueno, pero escuchanos por el teléfono. Olvídate de la pantalla porque va a llegar muy tarde y te va a confundir. Dale, dale. Guau. Bueno, Enrique, tiene una buena. Henry. Sí, muy buena. Mirá, es una historia con mi madre. Yo tengo 61 años, mi madre 87, y de los 13, 14 años, una relación mala. Me fui con mi hijo a Estados Unidos, volví, mi vieja me tiraba con una maceta, yo la odiaba. Así, 20 años, me casé 30 años, 40 años. Para que te dé una idea, me mudé hasta de ciudad del país para no verla. A mí me decían Quique y odiaba que me digan Quique porque ella me decía Quique, me tuve que poner otro nombre. Una historia que ya mi vieja la tenía muerta, enterraba, la odiaba, imagínate, de los 14 a los 61. Y hace un par de meses nomás, estaba enfermo, yo viendo la radio, la de ustedes, me había agarrado como una CD hace poco y estaba como deprimido, todo. Y me sentía muy mal. Veía la radio, todo. Y ese día empecé a... la llamé por teléfono, porque era lo único que hacía cada tanto. Para eso, años sin hablar, sin vernos. Y empecé a tener una conversación con ella, amistosa, tranquila, bien, no sé de la nada. Me dio ánimos. Y hoy hace un par de meses que no pasa un domingo sin verla, sin visitarla. Está chocha ella, yo recuperé una madre. No lo puedo creer. Mis amigos me preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo ella? ¿Qué cambió? No lo sé, un milagro. Lo único que sé es que yo hoy tengo a mi vieja, la quiero, siento que la amo después de haberlo sentido odiado. Y más buena imposible, te lo juro. Es espectacular. Es el ejemplo más grosso de nunca es tarde, porque me imagino que despierta la curiosidad de por qué pasó, te arrepentís, tanto tiempo sin verse. No importa, no importa. Ya quedó atrás, ¿eh? Lo que importa es el domingo que viene estás ahí. No me importa la historia. Fue una historia muy densa, muy grosa, distintas etapas, distintas cosas. Ahora lo que me importa es que ella está y yo estoy, no sé, desde la volta a la mañana. Es espectacular. Dejar atrás ese rencor, ese odio que debes tener para odiar a tu hija, tenés una bronca muy grande. Enrique, hay algo que es re lindo también, es que viste que muchas veces las historias tienen otro final, que es la gente que te dice, me hubiera gustado decirle tal cosa, me hubiera gustado estar bien con esa persona cuando se fue. Y en el caso de ustedes es todo lo opuesto. Es una historia que de repente tiene un rulo hermoso para el final. Yo no lo puedo creer, porque de repente toda mi vida, imagínate, joven, pendejo, adulto, todo, nada. Y ahora, a los 61 años de la nada, de golpe, te voy a visitar, vamos a comer, la veo en mi vieja, no lo puedo creer, mi vieja levantándome el ánimo para que yo esté mejor. Es una cosa que no me entraba nunca en la cabeza. O sea, es que me animo a aventurar que lo que nos pasa a todos con nuestras mamás y nuestros papás es que creo que con el tiempo uno, consciente o inconscientemente, va entendiendo que hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. No sé cuán grave puede haber sido eso, cómo lo sufriste vos, pero que creo que en el momento que volviste a conectar con tu mamá, es que tu mamá, aunque vos tengas 60 años, cuando te sentís mal, es tu vieja, no hay otra que ocupe ese lugar. No, es así, y te cuento más, no es porque haya sido mi vieja, simplemente, no es porque fue mi vieja, le abrí la puerta, me abrió la puerta del corazón. No, no, mi vieja toda la vida buscándome, insistiéndome, yo huyendo, todo, pero fue, no sé, algo que empezamos a charlar como dos amigos, le digo, mira, estoy así, y me daba consejos y esto y lo otro, dije, bueno, la voy a ir a ver, yo cuando iba era, lo veía la puerta de mi alma atrás, estoy, rajarme y escaparme, y cuando fui a esa vuelta, charlamos una hora, le digo, no puedo creer, mamá, después de 40 y pico de años, mirá la escala de la mesa que tengo, por favor. Escuchame, Enrique, ¿y es compartir tiempo o también te sacaste la gana, le dijiste cosas, se dicen, son cariñosos, se dicen, digo, esto de haberle dicho todo, ¿le decís todo o simplemente comparten tiempo, que ya es un montón? No, no, todo, a partir, mirá, es como, viste, la mamá que tienen todos, la famosa mamá que tienen todos, mi vieja, todo, bueno, yo hoy tengo a mi vieja, no pasa una noche que me llama después de cenar para saludarme, ¿cómo estás?, te quiero mamá, no, no, una cosa increíble que no, un milagro, a mí cuando me preguntan la gente, mis amigos, todos los que conocen la historia, o a un familiar, le digo, mirá, no se ocurrió un milagro, un día, la historia se dio vuelta a la página, dejamos todo atrás y hubo un sentimiento de parte de ella y de parte mío y la historia como que empezó de vuelta, pero bien, y todo de hecho, viste, y si hay alguna, viste, no sé, alguna nube en el camino, la dejamos de costado por adelante. Obvio, no pasa nada, a ver, Enrique, buenísima historia, buenísima historia para todos los que tengan vínculos tóxicos. Estoy pensando eso, la gente que nos está escuchando que está lejos de su madre, de su padre, de algún familiar, sobre todo por esto que plantea de que no es necesario juntarse para aclarar. Claro. Tenés que mirar para adelante, no hace falta mirar para atrás, o sea, si les hace bien y es lo que necesitan, lo harán. Y así tengo un fenómeno inexplicable que no haya que buscar tampoco, bueno, fue por esto que sí. Y lo tenemos todo muy centrado en Enrique y yo estoy pensando todo el tiempo en ella, porque ella tiene 87 años. Y lo buscó y lo intentó. Y sabés que estás en los últimos años de tu vida, que ojalá sigan un montón más, pero sabés que cuando te vas, lograste resolver un tema que para cualquier mamá puede ser muy doloroso, y esto es hermoso, así que es una gran historia, es espectacular. Yo te digo, para que vean lo fuerte que era esto, yo hace años la odiaba a mi vieja, no la quería ni ver. Y mi vieja era una loca que conmigo se peleaba y me olvidaba, ¿viste? Sí, tóxico, una relación tóxica y yo escapaba. Y hoy en día yo no puedo creer que a mi madre la quiero, la amo, no veo que sea el domingo para ir a verla. No importa, cancelo lo que hacía antes, lo que sea, deporte, lo que sea, pero no pasa un domingo o un sábado sin ir a verla. Y ella veo cómo lo disfruta y yo hoy, que antes la odiaba y digo, ojalá se muera, así te digo de crudo era. Yo digo, uy, Dios, por favor, esto que empezó hace un par de meses, ahora quiero que mi vieja esté sana y que le dé mucha vida y vida sana para poder disfrutar todo lo que pueda que no pudimos en la vida. Hermoso, Enrique, gracias por compartirlo con nosotros. ¿Cómo se llama tu vieja? Selva. Selva. Bueno, le mandamos un beso a Selva también. Un abrazo gigante, Enrique, la verdad, hermosa tu historia. Gracias por lo que aportan todos los días a nosotros de este lado. Un abrazo. Una buenísima, una inesperada parte, ya Lucre nos partió un poco con la historia de su madre y esta historia. Y arrancame, y arrancame, y arrancame el avión. Todo pasa. Matías Marti, Clemente Cancela, Eli Pizarro, Juan Terrari. Ahí va a levantar vuelo. Cada tripulante con los brazos abiertos. Y arrancale el avión. Vamos a dormir. Y arrancale el avión. Vamos a cenar. Y arrancame, vamos a dormir. Y arrancame, vamos a dormir. Y arrancale el avión. Todo pasa. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Somos la radio que ves. En todo el mundo. ¿Estás pensando en mudarte? Mudate al hipotecario. Cuenta con créditos súper amplios para la construcción, adquisición, terminación y ampliación. O sea, full amenities. Mirá que hay muchos interesados, así que apurate. La red de beneficios para el hogar más grande del país. Banco Hipotecario. El Banco del Hogar. Publicidad, cartera, consumo. Más información en hipotecario.com.ar. Banco Hipotecario, o sea. Cuid 30-511-07-2. Reconquista 151 cava. ¿Ya probó la nueva Andes? ¿Origen rubia, nueva receta? Más fresca, rica y fácil de tomar. Con muchas, ah, de rica. Dese un nuevo gustito. Pruébe la Andes, origen rubia, nueva receta. Beba con moderación. Prohibida su venta menores de 18 años. Invierno 20-24. Viví la temporada de nieve en... Urbana Place 104.3. Radio Oficial. De tus mejores momentos. ¿Extranías esos momentos dulces de tu infancia? ¿Querés confiar en algo que nunca te falló? Entonces, vuelve a Bisnique. Ese chocolate único. El clásico de todos los tiempos. Claramente que Bisnique es un Bisnique. ¿Sabías que Sifultrabrillo no es un lustramuebles como todos? Viene en recarga económica. Para que puedas ahorrar mientras cuidas y limpias. Madera, tu celu, cuero, metal y un montón de superficies más. ¡Wow! Sifultrabrillo. Mucho más que limpio. Para ser un guiso riquísimo, nivel nona, no puede faltar un caldo nor. Dale, animate, metele magia, metele nor. Caldos de verduras deshidratados. Seguir preparación de acuerdo a modo de uso. Ese departamento con parrilla que tanto deseas, encontralo en argenprop.com. Tenemos más de 500.000 propiedades esperando por vos. Argenprop.com. Entra. Uh, metiste maratón de series, colgaste estoqueando, salió fin de gamer. Hay un mundo de cosas que te gustan. Lo que te gusta, miralo con Irix. Lágrimas para ojos secos y colirio para ojos rojos. Irix, refresca tu mirada. Urbana Play 104.3 Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. En todo el mundo. El detergente Sifio Active es el más concentrado. Por eso hoy nos vamos a concentrar en ellos. Los que nunca quieren lavar. Ay, me pegó un tirón. Creo que no puedo ayudarte. ¿Te conté que soy alérgico a la esponja? Sí, me lo diagnosticaron hace un tiempo. Comí tanto que ni me puedo levantar de la silla. Y sí, siempre tienen una excusa. Pero por suerte vos tenés el detergente Sifio Active. El más concentrado. Que limpia y desengrasa de una sola pasada. Basa un testeo técnico de activos versus otros productos del mercado. Hay un dato para la hora del almuerzo en la oficina que está bueno. Si comes del tupper que te trajiste, te evitas lavar un plato más. Pero mejor es el dato de pasar tu sueldo a BBVA para recibir 220.000 pesos de bienvenida y gastarlo en lo que quieras. BBVA, creando oportunidades. Lo sé, algunos van por un sabor bien suavecito. Y yo no soy así. Quiero un sabor con cuerpo rico. Yo, yo y Tarahui, a mi manera. Tarahui, seguí tu manera. Volante, guantera, en el chaster que dejó el nene en la lonchera. Bochila, apoya vasos. Con Lisoform desinfecto todos mis espacios. Lisoform, nada desinfecta mejor. Basado en Lisoform, desinfectante en aerosol con eficacia comprobada del 99,9% de staphylococcus aureus. Salmonella, colera, esius. Basado en afirmaciones de rótulos registrados. Nestlé Pureza Vital te trae una promo para seguir cuidando la hidratación de tu familia. Juntando cuatro tapitas fucsias te llevas una botella gratis. Estuvimos siempre acompañando tu mesa familiar. ¿Cómo no estar hoy? Nestlé Pureza Vital. El sabor de lo puro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.promo.nestlepurezavital.com.ar En minutos, Peugeot 208 presenta una nueva edición del 21 de Todo Pasa. ¡Sí, señor! Matías y Clemente ponen a prueba sus conocimientos y habrá un nuevo ganador. ¡En sexta el triple! Peugeot 208. Endorfina tu día. ¡Y en sexta! Action Card, el sistema de gestión de flotas de Action Energy, ahora es Action Energy Smart. Para que mejores el rendimiento de tu negocio en la ruta. Porque agilizar la gestión y el control de todas tus cargas es smart. Y encontrar la mejor atención y cobertura, estés donde estés, es smart. Action Energy Smart llegó para hacer cada viaje más inteligente. Adherite ahora. Esa canción que escuchaste y se te quedó pegada, hoy vuelve a casa con vos. No dejes que pase lo mismo con los virus y bacterias. El nuevo SIF Aerosol Desinfectante elimina el 99,9% de virus y bacterias con su tecnología Bioactive y fragancia 100% biodegradable. SIF, la marca número uno en limpieza, ahora también desinfecta. Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves. Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. Me acabo de agarrar el libro de Silvio, que se llama El Piojo no se mancha. Silvio Esquilari es el creador del iconito de Los Piojos. ¿Qué encontraste? Y no, no, ya me enganché. O sea, desde que nació, que vivía al lado de la casa de Miki. Y como hicieron amigos. Y después lo mete a Piti, que también era amigo del barrio. Después entra Pablo Guerra. Muy lindo. Un guitarrista de Caballeros que apareció. Y Pablo Guerra trajo un cantante nuevo para reemplazar el que tenía. Que era Andrés Ciro. Y me apareció Tavo. Bueno, nada, hermoso, hermoso. Me enganché un montón, perdón. Por eso me colgué. Están declarando los primeros testigos en la investigación contra Alberto Fernández porque hay una causa por violencia de género. Hoy fue el primer día ante el fiscal Ramiro González. La primera que declaró fue Alicia Barrios, que es periodista, que frecuentaba a Yáñez. Fabiola la citó en algunas notas diciendo que ella sabía de lo que estaba viviendo. Bueno, lo que declaró Barrios es que, primero que la conoce por haber compartido actividades en una organización fundada por el Papa Francisco. Fabiola, como primera dama, hacía mucho de esos trabajos. Y lo que dijo Alicia Barrios es que fue víctima de maltrato emocional por parte de Alberto Fernández, pero que no le constan agresiones físicas. ¿Qué sería mi maltrato emocional? ¿Maltrato? Yo creo que es verbal. El viejo maltrato, ¿no? ¿Maltrato en el laburo? Sí. Desde verbal hasta hacerte sentir una mierda. Menospreciarte, insultarte, pero dice que no le constan maltratos físicos. Quien sigue ahora, y va a ser más jugoso también, es María Cantero, la exsecretaria privada de Fernández. Semana que viene va a ser el turno del exintendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez. Y el 5 de septiembre es el momento del titular de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra. Desde Madrid va a llegar la declaración de la mamá de Fabiola Yáñez, Miran Yáñez Verdugo. Por otro lado, la noticia es que Alberto Fernández la denunció a Fabiola Yáñez ante la justicia por violación de secreto y difusión de... Habló de una campaña de desprestigio y descarnio público. Lo que planteó es que el teléfono que contenía información privada, que es estos videos de Tamara Petinato, fue Fabiola Yáñez quien los dio a conocer a la prensa. Bueno, y se conocieron más chats previo a la primera declaración de Fabiola, en la que ella ante Ercolini dice que no va a ser una denuncia por violencia. Y en estos chats de junio, el presidente le dice Lamento mucho todo, me doy cuenta que estás muy lastimada, nunca quise que todo fuera como fue, siempre te amé y nos tocó un tiempo tortuoso que seguramente no me dejó darte la atención que merecías. Hoy estoy muy triste por todo, mis ganas de vivir no existen. Soñaba otra cosa a tu lado, te pido perdón, por el daño sin querer que te cause. Este era un chat de junio, digamos. Bastante previo a la denuncia, no es que lo escribió ahora. No, no, junio. Después le dice que hable con Juan Pablo Fiorovello, que es el abogado que los representaba. Más tarde ella intenta hablar con Alberto, le dice necesito hablar con vos, es urgente. Después dos horas Alberto le responde, créeme que lamento enormemente todo. En 15 minutos arranca la audiencia, ahí es cuando se precipita todo. Y en esa audiencia, Yáñez lo denuncia, en la segunda audiencia. Él le sugiere ese sábado siguiente, cuando se entera que Clarín tiene la información de los mensajes, ahí se arranca una descomposición del vínculo por completo, según sugieren los chats. Y el martes 6, Fabiola se contacta con el juez Ercolini para comentarle que Alberto le había amenazado para que no llevara adelante la denuncia. Bien, este tema continuará, mientras en el país pasa de todo, verdaderamente. El Senado trata la fórmula jubilatoria y bajarse los sueldos que aumentaron hace dos días, llegando a los 9 millones. Este es un tema, la sesión de hoy va a ser importante, además de por estas dos cosas, por lo que pasó ayer en Cámara de Diputados, que fue un revés bastante fuerte para el gobierno, porque... Una impericia, casi una torpeza, ¿no? Falta lo que se le reclama... No, perdieron por casi 100 votos. 156 a 52. Contra 52. Es una conformación... Una derrota tremenda. La conformación de quiénes votan, qué cosa, tanto en diputados como en senadores, rompe un poco con la lógica que veníamos teniendo hasta ahora. De hecho, el kirchnerismo, no sé, recalde, dijo que estaban dispuestos a negociar, por ejemplo, en el Senado. Negociar no, charlar. Estaban dispuestos... Hay un tema, por ejemplo, con Lijo, que es que el kirchnerismo... Ayer en las preguntas no lo incomodó, o sea, claramente hay una comodidad de parte del kirchnerismo con Lijo. Y lo que dicen es que están dispuestos a hablar, porque hay otro juez que debiera dejar su lugar, que es Maqueda, entonces quieren poner ese juez, cada uno juega para su partido. No están pensando en darte a vos, a mí, una Corte Suprema que realmente sea honorable y sea apta. Están pensando cómo cuidar su quinta absolutamente todos, todos los partidos. Entonces, lo que sorprendió a algunos y a otros no es esto de, bueno, quizás Lijo no nos parece tan malo, pero el otro lugar que se abre lo tenemos que poner nosotros. Lo que está pasando ahora es que el Senado va a tratar el proyecto de jubilaciones, que ya tuvo media sanción en diputados, por ende, si lo vota, este proyecto sería ley. ¿De qué estamos hablando? Los senadores, para compensar lo que pasó, que es que el gobierno había mejorado el cálculo de los jubilados, pero se salteó los aumentos de precios que hubo al comienzo de la gestión de Javier Milei. Entonces, para compensar eso, sube la jubilación un 8,1 y le suma una actualización todos los meses atada al índice de precios al consumidor. El presidente dijo que la va a vetar, que esto, de nuevo, con que el equilibrio fiscal es lo principal y que cualquier, ¿cómo les había llamado? Degenerados fiscales, cualquiera que fuera en contra de esas cuentas, él lo iba a vetar. Bueno, si las dos cámaras ratifican con el mismo número, es con mayoría de los dos tercios, el Poder Ejecutivo tendría que promulgarla. Hay que ver si pasa esto. Lo que digo es que venimos de una sesión ya ayer en la que la oposición le asestó un golpe muy duro porque era impensado que esto de nadie quiere pegarse a la mancha venenosa que es el kirchnerismo. Bueno, con el tema de la SIDE hubo una oposición muy fuerte, dijimos 156 a 52 votos. Y acá el dato que... Aparte, los métodos de la libertad avanza son siempre un poco los mismos. O sea, si Macri dice, no estoy de acuerdo, le ponen esa imagen de Bildad. Hay una campaña tremenda. Estás ayudando a los terroristas. Es tan extremo infantil a veces la manera de comunicar que tienen que nada, se radicalizan y claro, juegan para los terroristas que ahora van a estar contentos. ¿Usted no tiene la sensación de que esa manera de comunicar en algún momento cae por su propio peso? Como que en algún momento va a terminar... No, ahora está envalentonada, empoderada. Ahora es el momento que te gritan en la calle, lo peor que le pasa al mundo es que haya un progre. Pero que le digan a Macri kirchnerista, funcional, no sé, terrorista, terrorista... Bueno, ayer salió el Troll Center a atacarlo con absolutamente todo. Fue muy claro, fue increíble. O sea, la horda sobre el presidente porque el expresidente Macri no solo le dijo a sus alfiles como presidente del PRO, que les dijo, vayan a dar quórum y voten en contra, sino que además el PRO sacó un comunicado diciendo, marcándole la cancha a Milet, diciendo, esta no es la manera de hacer un cambio, si se habla de austeridad no podés estar dando cien palos a la SIDE. Fue muy claro. Bueno, ahora, ¿se acuerdan que hablábamos de dónde salía el número del 80% ya gastado? Bueno, está en el sitio web Presupuesto Abierto. O sea, vos ahí podés ver para dónde va la guita. Lo que no podés ver, justamente porque son gastos reservados, en este caso es exactamente en qué lo están usando. Y acá es un tema. ¿Por qué se apuraron tanto a gastar este 80%? ¿Por qué esa guita un DNU rige hasta que una ley lo haga, mientras las leyes en el Congreso no caigan? Bueno, no cayó, todavía no cayó. O sea, cayó el diputado, faltaría que caigan senadores. Lo máximo que podría pasar es que el Tesoro le pida reponer eso. Asignar otras partidas, claro. O sea, ese 80% ya voló. ¿En qué se usó? No se puede comprobar, pero hay altas sospechas de que es en una campaña muy fuerte en redes y en, abiertamente, periodismo y pauta. En trolls, carpetazos, pauta. Exacto. Y ayer terminó con un escándalo, no sé si lo vieron, la interna de La Libertad Avanza. Impresionante. Fue impactante lo que pasó con Lourdes Arrieta, ¿no? Exacto. Sí, sí, fue sorprendente ver a Lilia Lemoyne decir que Lourdes Arrieta es una desequilibrada mental. Desequilibrada mental. Me sorprendió. Como ella, como garante de la ecuanimidad y la... Porque Lourdes había dicho que la visita a Stis, lo que dijo ella en una presentación judicial, es que Martín Menem, el presidente del cuerpo de la Cámara de Diputados, estaba perfectamente al tanto. Si eres un jefe político, yo no voy. A mí me subí una camioneta y al margen del desconocimiento, de no conocer la historia argentina, etcétera, dice, acá hay un responsable político, hay un verticalismo, yo fui porque me mandaron Beltrán Benedict y Martín Menem. Ahora hay una denuncia por violencia de género. Al diputado Nicolás Mayoraz, que le gritó en el medio de la reunión, ella le dijo, empezaron a los gritos. Esto terminó con Martín Menem llamando a la seguridad para que intervenga entre los diputados libertarios para separarlos y con una denuncia por violencia de género. Habló Rocío Bonacci, dijo que el bloque está débil, eso lo dijo por un lado. Y es re loco eso de que hoy por hoy la voz que tienen para llevar cordura es lo que decías vos. Es Lilian Lemoyne. Es Lilian Lemoyne, también con un montón de internas adentro, en el núcleo más duro, Karina con Caputo. Lilian Lemoyne muestra toda su fragilidad emocional habitualmente, no lo digo peyorativamente, pero con tu historia de abuso llorando en el Senado, en la Cámara. Habitualmente se muestra como alguien muy vulnerable, muy frágil y muy fuerte también porque encara los problemas, encara los periodistas, tiene una actitud agresiva a veces. Y también muchas veces es la voz de lo que nos dice directamente Milley, cuando habló de Victoria Villarruel cortándose sola en su opinión sobre el hijo, ella fue al programa, creo que fue el de Diego Seymann y dijo algo así como, vos tenés que votar, vos tenés que estar del lado de lo que diga, claro, para eso nos votaron. Lo que está pasando ahora en el Senado es que van a ir supuestamente marcha atrás, esto va a pasar, pero la pregunta es, dentro de dos meses la intentan de nuevo, ¿subirse el sueldo? Bueno, esto es porque hasta ahora están atados a una paritaria de trabajadores parlamentarios. Yo les conté el otro día que durante la pandemia eso se decidió desenganchar porque no daba, porque no había plata y demás, y ahora volvieron a engancharse, bueno, se dieron un 6,6 de aumento en dos tramos, llegando a 9 millones en bruto, serían 8 millones en el bolsillo. Bueno, los jefes de los bloques acordaron dar marcha atrás, esto va a pasar en la sesión que va a presidir Villarruel y adelantaron que presentarían una nota para pedir el desenganche de esta variación de sueldos y que lo congelarían, esta propuesta llegaría hasta diciembre, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Hoy escuché el editorial de María, siempre muy lúcida, hablando de la situación económica actual que es catastrófica, pero catastrófica, pero con los datos del INDEC, había hablado, Milet, de un trimestre duro, ya son seis meses durísimos la comparación con el semestre anterior, la comparación con el mes anterior, la caída de la industria, hay dos o tres rubros que están bien, como petróleo, un par que dinamizan y ocultan un poco números verdaderamente catastróficos de la recesión, de la debacle económica en la que estamos. La automotriz arriba de casi un 25% de caída. Sí, y después es realmente preocupante porque no se ve, o sea, se habló de la B corta, ya estamos en la caída, pero lo que no se avisó ahora es la recuperación, la recuperación del salario, que la gente gaste realmente, pocas veces he visto cómo se multiplica la cifra de pobres sin una crisis en el medio, o sea, la crisis está sucediendo, pero con un gobierno elegido democráticamente, en lo que es la primavera, que es su primer semestre, su primer año, nunca vi que se incremente la cifra de pobres tanto. Andan los indicadores visuales también, lo que mencionamos siempre, si vos vas por la calle ves cada vez más gente en la calle. Y de a tres, no es uno, tres, familias enteras, cinco. No ves a todos los restaurantes llenos tampoco, sacando alguno que esté de moda y en un momento muy particular, para un público determinado que vos sabés que va a ir gente con alto poder adquisitivo, la verdad que es una situación triste. Y ya hay encuestas también que te están diciendo como, che, hay un montón de gente que ya dice, lo estamos pagando nosotros el ajuste. Y hay números que te los dan los supermercados de cómo cayeron las ventas, pero hay un número anterior que es que ahora, por ejemplo, empresas gigantes alimenticias como Molinos, Ríos de la Plata, está diciendo que los balances se le están complicando porque no está vendiendo. Y lo que vende Molinos es comida. Sí, bajó el índice de comida, de leche, de carne, de medicamentos, de cosas con las que en general no se negocia. Así que un poco para tener en cuenta. Hay un cuadro de Copa Libertadores donde hoy hay un par de partidos más. De un lado de la llave, Fluminense y Atlético Mineiro, Fluminense de Mino a Gremio, Atlético Mineiro a San Lorenzo, River y Colo Colo, ya está armada esa llave. De esos 4-1 va a llegar hasta la final. Del otro lado está Peñarol, que ayer aún perdiendo eliminó a Destrongues. Posiblemente Flamengo, que ganó 2-0 en el Maracaná y tiene un partido en la altura. 2-0 y va a la altura. Me parece que tiene muchas chances de pasar, pero atención. Y del otro lado Botafogo, que ayer jugó un partido increíble con él Palmeiras. En Botafogo está Thiago Almada, en Palmeiras está José López, un chico que estaba en Lanús. Y hasta el último minuto estuvieron gol a gol. De hecho hizo un gol en el último minuto a Gustavo Gómez, un paraguayo que siempre quiso boca. Y Facundo Tello lo anuló por mano. Pero en el último minuto, y después quedó tiempo para una jugada más, tiro libre en el ángulo. Impresionante. Bueno, el Botafogo eliminó un gigante como Palmeiras. Y enfrente tendrá Nacional o San Pablo, la única serie que está totalmente abierta, porque salieron 0-0 en el partido de ida. Y ahora tienen que jugar en San Pablo. Ayer triunfazo de Lanús, perdió Central contra Fortaleza. Y hoy juega Cruzeiro de Belo Horizonte contra Boca, sin Cavani, en el equipo Milton Jiménez sería el que acompañe a Miguel Merentiel. Y jugaría Martegani junto a Paul Fernández en el medio. En la mitad, y Medina y Zenón. Exacto. No, a los costados, rojo y... Lema. Y Lema, perfecto. Advínculo y blanco, los dos pistones que tienen. Y Chiquito Romero. Bueno, y ayer River jugó, quiero destacar un par de cosas de un River en construcción, que es un cambio radical. Yo, me parece que Gallardo maneja como nadie los momentos de los partidos. Los partidos duran 90 minutos y todos los momentos son importantes, pero saber detectar el momento para presionar, el momento para meter un cambio, el momento para saber sufrir un crecimiento de River es, sabe sufrir. La primera media hora fue toda de Talleres. Talleres jugó mejor, tuvo un solo remate al arco, que tapó muy bien a Armani, Armani, siento que le cuentan solo las malas. Los hinchas de River también, pero de todos lados. Y ayer, con el partido 0 a 0, tapó una pelota de gol muy, pero muy buena. Y además de saber sufrir, sabe en qué momento presionar. De una patriada de Craneviter, el mejor partido que jugó desde que volvió a River, para ir a presionar, a un Simón que jugó otra cosa, y en el segundo tiempo incluso se soltó. A una recuperación tras el error de Guido Herrera, de Facundo Moyano, de Portilla, que capitaliza muy bien Simón metiendo la bola adentro, Aliendro con un taco increíble y Borja definiendo de primera. Puso un 1 a 0 en el que después River se sintió cómodo. En el segundo tiempo movió la ficha que tenía que mover. Está haciendo cambios en el entretiempo. Y poner al Diablito y a Colidio. Después lo puso a Villagra primero para armar un doble 5. Después al Diablito que entró Bárbaro y a Colidio. También para siempre armar el 4-2-3-1. Y esos tres terminaron siendo Simón, Echeverry y Colidio. Más mesa. Y después armó un doble 5 con Nacho Fernández y Villagra. Me sorprendió los movimientos que hizo. Pero en síntesis River sabe sufrir, sabe atravesar los momentos difíciles del partido. Y cuando estuvo dulce tuvo que haberlo cerrado. Estaba para convertir un gol. Tuvo una muy clara Echeverry. Tuvo una clara Borja. Tuvo una clara Colidio también. Tuvo una clara Mesa. Otra de las figuras de River. Qué bien juega Maxi Mesa. Son esos jugadores que lo ves recibir la pelota. Lo ves como engancha y ya te das cuenta la categoría, la calidad que tiene. Muchísimo le suma. Creo que está en el desafío de su vida. Porque salió de gimnasia, fue independiente donde salió campeón. Independiente es un ídolo. No, pero ahí se consagró. Se consagró. La rompió y se convirtió en un jugador deseado. En ese deseo apareció un equipo mexicano. Se ve que es el que más guita puso. Estuvo cinco años enrayados. Lejos. Ganó un montón de títulos. Le fue barro. La rompió. Muy valorado. Pero acá no lo vimos. Fue un Mundial 2018. Y la gira previa. Sí. Messi se sorprende. Messi dijo, no puedo creer lo que jugó este pibe. En un amistoso. O sea, lo había sorprendido mucho Maxi Mesa. Y ahora, ir al club, de alguna manera le toca porque él es hincha, lo que sea, a los 28 años. Es como el desafío de su vida en una Copa Libertadores que se presenta con un schedule apetecible. Y en un plantel con tanto crack. Porque jugás con Echeverry, con Mastantuono, con Borja. Son todos buenos, ¿viste? Gusto la rompió también ayer. Viste que tiene una manera de jugar Maxi Mesa que es que pareciera que va a su velocidad, que va en su mundo, que hace lo que quiere todo el tiempo. Amaga muy bien. Engaña con el control, se posiciona y te gana un tiempo. Es hipnótico verlo. Una técnica bárbara. A mí me encanta. A mí me parece un jugador así. Te pone un pase a Simón en el segundo gol, que no es un centro, que es un pase en cortada, que lo ve aparte. Y tienen al mejor Bustos también. Impresionante. Bustos es el segundo tiempo de Bustos. Esa es la parte que vi yo, yo vi el segundo tiempo un rato. El primer tiempo River sufrió y Bustos no jugó bien el primer tiempo, el segundo la rompió. Es Néstor Rolando Bustos. Es impresionante cómo se manda al ataque la dupla de central, la única que falló. Bueno, no pudo definir talleres, que hizo un papel súper digno, con los dos públicos en el Monumental. Una fiesta, esto recién empieza hoy a la noche, 9 y media, en Belo Horizonte. Cruzeiro recibe a Boca. Boca tiene una ventaja de 1 a 0. Y yo tengo la ventaja de Citroën, que lanzó el nuevo C3 Aircross con hasta 7 plazas. Motor turbo T200, pantalla Citroën Connect de 10 pulgadas. El nuevo Citroën C3, nadie se queda afuera, así que a conocerlo. Sabes que Canon es más que un colchón, un colchonazo tenemos. Y este mes lanzó su nueva colección de productos con diseños, telas espectaculares, para que encuentres el Canon ideal para vos. Elegí tu colchón y almohada, Canon fundamental. También en más de 4.000 puntos de venta en todo el país y también en tiendas digitales. Con Canon, disfruta de tus momentos. Acción Car, el sistema de gestión de flotas de Acción Energy, ahora es Acción Energy Smart. Para que mejores el rendimiento de tu negocio en la ruta. Porque agilizar la gestión y el control de todas tus cargas es smart. Y encontrar la mejor atención y cobertura, estés donde estés, es smart. Acción Energy Smart llegó para hacer cada viaje más inteligente. Adherite ahora. ¿Ya probó la nueva Andes Origen Rubia Nueva Receta? Más fresca, rica y fácil de tomar. Con muchas, ah, de rica. Dese un nuevo gustito. Pruebe la Andes Origen Rubia Nueva Receta. Beba con moderación. Olvida su venta menor desde 18 años. Hay un dato para la hora del almuerzo en la oficina que está bueno. Si comes del tupper que te trajiste, te evitas lavar un plato más. Pero mejor es el dato de pasar tu sueldo a BBVA para recibir 220.000 pesos de bienvenida y gastarlo en lo que quieras. BBVA, creando oportunidades. Mantén climatizados solo los ambientes en uso. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. Nestle Fureza Vital te trae una promo para seguir cuidando la hidratación de tu familia. Juntando cuatro tapitas fucsias te llevas una botella gratis. Estuvimos siempre acompañando tu mesa familiar. ¿Cómo no estar hoy? Nestle Fureza Vital. El sabor de lo puro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.promo-nestle-fureza-vital.com.ar Coris Asistencia al Viajero anuncia sus planes de cobertura médica. Acérquese a su agencia de confianza o ingrese a coris.com.ar y viaje tranquilo. Contrata Coris, la asistencia médica que recomienda más de 2.500 agencias del país y avalada por más de 3 millones de pasajeros. Coris Asistencia al Viajero te acompaña a cualquier lugar del mundo al que vayas. Coris, en las buenas y en las malas mucho más. Aroma intenso al abrir, continúa con presencia fuerte en lavarropas, conserva su intensidad en el tender y finalmente el perfume se aprecia apenas abrimos el placar. Llegó el nuevo Comfort Concentrado, el único suavizante con aceite de argán y 10 veces más perfume. Ponele más perfume a tu ropa y más perfume a tu vida. Fabric Sushi te invita a descubrir la fusión peruano-japonesa con los productos más frescos. Búscalos en Instagram, arroba Fabric Sushi y entérate de todas las novedades. Los martes, en Perros de la Calle, Movistar Fibra te trae a más velocidad y sin interrupciones, a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los eSports y Gaming. Movistar Fibra es internet con velocidad simétrica. Conoce más en movistar.com.ar barra fibra. Esperando la carroza. Primero se lo dije porque tengo lengua. Segundo se lo dije porque vivimos en un país independiente, libre, soberano, con libertad de expresión y sin censura. Y tercero porque se me antojó. BBVA presenta Esperando la carroza. Entralas en venta en plateanet.com y en la boletería del Broadway. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Vamos con Tara Borelli Rentacar. Subite a on de Action Energy. Siempre en Kentucky. Esperando la carroza. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Nos escuchas en todo el mundo. Por nuestra app oficial. Urbana Play 104.3. En iOS y Android. ¿Sabías que con Skip podés ahorrar hasta un 70% de energía en cada lavado? Porque incluso lavando en agua fría, su fórmula con bioenzimas te brinda máxima limpieza y cuidado. Solo Skip mantiene tu ropa como nueva por mucho más tiempo. Porcentaje determinado considerando ahorro de energía con lavado, agua fría, contra agua caliente, conforme información de manual oficial de las principales marcas de lavarropas. Estas vacaciones, pásalas en SeaWorld Orlando, donde tu diversión entra en estado natural. Sentite todo un surfista en la montaña Pipeline y experimentá la sensación de estar entre las olas. Entra en UnitedParksLatino.com y compra tu ticket a la aventura. ¿Sabías que Sifultrabrillo no es un lustramuebles como todos? Viene en recarga económica para que puedas ahorrar mientras cuidas y limpias madera, tu celu, cuero, metal y un montón de superficies más. ¡Wow! Sifultrabrillo. Mucho más que limpio. Pica, pica, pica deli. Podés retirar por delivery todo lo que es para tu fiesta. En cumpleaños son partidos en la previa. Si se pica la pedimos en... Pica deli. ¿Cuándo le sé? Pica deli. ¿Cuándo le sé? Pica deli. ¿Cuándo le sé? Pica deli. Quilmes presenta el sonido de un ritual. ¡Ay, mil de Chary Quintel! Esto es lo que somos. Quilmes. Una Argentina siempre. Beber con moderación. Prohibido a su venta a menores de 18 años. Hierro Casa de Fuegos. Una parrilla moderna con una original coctelería de autor. Vení y comprobalo vos mismo. Hierro. Boulevard del Mirador 220 Nordelta. Y Costa Rica 5602 Palermo. Todos los días, en Olvidate de Todo, Renault Kangoo E-Tech 100% Eléctrica te trae la mejor playlist para recargar tu energía. Renault Kangoo E-Tech 100% Eléctrica. Pensada para profesionales y emprendedores. ¿Sentís ese orgullo de tener una PyME cuando se compromete con el medio ambiente? Entonces es el momento de venir con tu PyME a Santander. La mejor financiación preaprobada para la compra de paneles solares o lo que más necesites. Conoce más en santander.com.ar barra empresas. Santander. Es el momento. Disponible para cartera de consumo comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables en la Argentina, consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. WIT 3050-008454. Con domicilio en la avenida Juan de Garay 151 Cava. No responden en exceso de su integración accionaria. Con Coca-Cola Retornable podés disfrutar momentos mágicos. Acercate a tu comercio de barrio. Recordá llevar tus tapas doradas y ahorrá con Retornables. Coca-Cola. Juntos en todas. Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves. Todo pasa. Velocidad y vértigo. Y en ese laberinto de vulgaridad aparece... Todo pasa. Plan tarde. Tarde de Urbana Play. Tarde. Sí. Tarde. Todo pasa. Con superequipo escandalosamente bueno. De 13 a 17. Queda la hora de la verdad. En todo pasa. Hay que remar, ¿eh? Ir y volver, ir y volver, ir y volver. Estás listo. Radio. Radio. Todo pasa. Con espíritu de campeón. Jean-Pierre Noé, Ernesto, Claudio con los sueños. Carajo. Carajo. Y cheque, Ernesto. De River Play. Ah, está bien, está bien. No, imposible. Con Jean-Pierre ya nos matamos 20 minutos hablando de River de la jornada de ayer. Pero él te gana porque él tiene dos equipos en cuarto de final. Tiene River y Botafogo. ¿Vos sos de Botafogo? Él es de Botafogo. Sí, me gusta. Tengo amigos de Botafogo. Ah, porque trabajo mucho en Brasil. El tipo se va a Brasil, la avenida Brasil, el éxito brasileño. No da ni para comparar. No, no, no. Pero tú, ¿quién fue tu familiar presidente? Mi viejo. ¿Tu viejo presidente? Mi vicepresidente de River y lo sacó campeón después de 18 años, nada menos. Un montón. El que trajo a ellos a Francescoli, te cuento. Impresionante. Y no había algo en una de las fotos míticas. ¿Un día de 78? ¿Un día de 78? Ahí va. Ahí va. ¿Y yo la cococho? Sí. Impresionante. Si voy al programa de Seba, es uno de los anécdotas que hay que... Hay que tirarla. Es uno de los trucos. Ya quedó afuera. La de Prima Pasta también ya quedó muerta. No, ella tuvo mucha repercusión. También, sí. No conozco la de Prima Pasta. Huigás es un café en Miami. Sí, en Miami. Un éxito. Es el de Julito Bertón y... Fuimos con Julito, no, no, no. No, no, porque siempre que se habla de Miami se dice Julito Bertón. Es el de Jerry. Sí, Julito es el proveedor de helados. Gerardo. En esa época era Gerardo. Y yo lo conocí. Se fue. No, me ofrecieron... Fue de Prima Pasta. No, no. Ya le conté la anécdota. No vale la pena. Revisen un poco... Le ofrecieron a suciarse y dijo, no la veo. ¿En serio? Y yo estaba haciendo de Borges, ¿no? No, yo estaba haciendo una novela allá en Miami y Gerardo era maestro de un restaurante italiano y me dijo, mira, Piero, quiero traer a mis viejos, son cocineros, quiero armar un restaurante, pero necesito cinco lucas. 1993. Cinco lucas. Cinco mil dólares. No, no, no. Cinco lucas factura cada quince minutos. Cinco lucas. Con eso, socio 50 y 50. Y yo la pensé. Yo fui a hacer el canuto allá, ¿viste? Me quería comprar una casa acá. Me había separado, no sé. Le dije que no. Bueno, pasan los años y hoy Gerard, Jerry, nuestro amigo Jerry, al que le mandamos... Abrazado a Jerry. Factura, factura, factura... Un visionario. Factura, factura siete millones y medio de dólares al año, la prima pasta. Bueno. Así que ya ven mi visión para los negocios. Y vos acá, viste, vayan la primera semana, viste, con las películas. No, pero nada, hoy por hoy, a la distancia, creo que lo bueno es que uno se ha dedicado a lo que le gusta, a su pasión, y eso no tiene con qué dar. ¿Vieron que igual acierta... Ernesto es el papá de Betino Conner, el pan. Sí, 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 sí. Ay, Dios mío, pero cuando tenía pelo. Mucho López. Montaña rusa. Montaña rusa, Dios mío. ¿Hace cuántos son amigos ustedes? ¿Son amigos? Primera pregunta, ¿son amigos? Hermanos. Hermanos, hermanos. Nos conocimos en el taller de Agustín Aleso, en la prueba para entrar al taller del gran maestro Agustín Aleso. Estaban cagados que no los admitan. Claro, por supuesto. Había 300 postulantes y entraban solo 25. Por suerte, entramos los dos y estudiamos ocho años juntos. ¿Ocho años? Muy bueno. Qué largo. Más que arquitectura. Sí. Más que arquitectura. Son dos carreras eso. Hasta que nos echó. Sí, la gente, ¿cómo que nos echó ahí a los... Digo, y ya está. Laburen. Claro, exacto. Pero no estaban laburando ya cuando las hechas ya... Pequeños bolos hacíamos. Viste, repartir fotos por los canales. Pero nunca habíamos laburado juntos en teatro. Nunca habíamos estado arriba del escenario juntos. En tele, sí, algunas cosas, pero nunca escenas juntas. Pero nunca estén más escenas juntas. No, no, pero no. Y, viste, y hermanos de la vida y de repente se dio esta posibilidad de... El cazador y el buen nazi. Exacto. Cuéntenla ustedes, si no leo gacetillas, me cuenta Ernesto un poco. El cazador y el buen nazi es el cuento entre el famoso cazador de nazi y Simón Vicental, que encarna el señor y amigo, colaborador, compañero y gran querido mío, Jean-Pierre Noé. Y Simón Vicental y Albert Speer, que es el, con esta cara yo que hace el nazi. El ministro nazi. El ministro nazi. Sí, el ministro de armamentos de Hitler, que fue en que en el juicio de Nuremberg pudo probar que no tenía conocimiento del holocausto. ¿Viste el docu de Hitler en Netflix? Ahora salió uno. Está muy basado sobre el juicio de Nuremberg también. Sí, sí, sí. O sea que está, amigo, lo voy a rechequear. Pero espera, espera, espera. Speer no pudo probar que él sabía del holocausto. Él probó que no tenía conocimiento. Él probó que no sabía. Yo seguí órdenes. Yo era el ministro de armamentos. No sabía nada, no sabía nada de solución final, todo eso. No sabía nada. Y no sé, con una inteligencia meridiana, una inteligencia extraordinaria, un tipo de una sagacidad enorme, pudo convencer a los fiscales de Nuremberg que no tenía conocimiento. Uno de los que no fue condenado, digamos. No, sí. Se dio 20 años preso. Se dio 20 años preso. Pero que robó un estereo. Pero no era el caro. Por evadir impuestos. Más o menos. Y este es un encuentro real que sucede en 1975. Mario Diamant, además de dramaturgo, fue periodista durante muchos años y lo entrevistó a Vicental. Y de ahí surgió esta idea de un encuentro. De un encuentro real que sucedió. Y esto es la escenificación de ese encuentro. Y por supuesto que Vicental, el gran cazador de nazis, tiene cartas bajo la manga, ¿no? Que aparecen en la obra, que no vamos a spoilear, pero que vuelven la obra en una especie de mini Nuremberg. Y se escenifica eso. Es en el tinglado, que es un lugar ideal, bárbaro para... Para ver, estoy diciendo bien. Esa temporada hicimos, empezamos en el tinglado, estuvimos dos años ahí, después nos fuimos al Metropolita, fuimos a Mar de Plata, ganamos premios ASE y nos ha ido muy bien. Y bueno, ahora es un clásico. Estuvimos en Chile, Perino, también. También, también. Porque el señor, hay que contar, que es el protagonista de Tok Tok. Sí, claro, claro. Por lo tanto, yo no tengo la posibilidad de hacerla de miércoles a domingo. Tok Tok es tu prima pasta, Tok Tok. Exacto, tu prima pasta. Sí, claro. Es un éxito y seguir haciéndolo. Todavía. Por los tiempos de los tiempos. Pasan obras. Por esto lo hacen lunes 20-30. Exacto. Lunes 20-30. En el tinglado, ahí en Mario Bravo, casi Córdoba. 9-4-8. Sí, exactamente. Casi Córdoba. Y nada, es increíble, pero ya se convirtió medio en un clásico de los lunes. La gente nos sigue acompañando. Y tenemos dirección de Daniel Marcove y producción de Alberto Tepper. Que es el dueño del teatro. Que además es el dueño del teatro. Que apuesta mucho al teatro independiente, siempre. Y la verdad que es un placer hacerla. Y encontrarnos y poder seguir adelante con la obra. Y lo que me te diga, él la hace por una causa muy particular, que después te contarás. Pero cuando yo me llamó a mí, Daniel, dije, yo no tengo ganas, Daniel. Yo estaba haciendo algo para la televisión para México. Sí, hablando así en neutro. Era muy lindo. Estaba bueno que te acostumbraste. Bueno, lo cagamos de risa hablando de neutro. Dije, no, yo no estoy con el toc-toc, yo no. No, no. Y al otro día, te la mando, bueno, mandamela. La leo, dos. No, mentira. No la leí. Le dije, oh, diámenme, yo hice una obra de diámenme. ¿Quién es el otro actor, Jean-Pierre? Mañana empezamos a hallar. No la leíste. Mañana empezamos a hallar. Había algo de un deseo que estaba ahí guardado. Pero porque es mi amiguito. Está bien, pero habían laburado, pero no en teatro. Nunca. ¿Y qué tiene el teatro de distinto en el vínculo este que los encuentran? No sé, con llegar al teatro. Porque todo eso, yo no somos de teatro. Bueno, realmente hizo un par de... Y bueno, porque la pulsión del público no es igual. Ahí, ahí. Yo amo el teatro. Es el medio... Es la cancha, están ahí. Exactamente. La reaccionan, todo pasa ahí. Y la metés al ángulo y escuchás... Y con personajes así, porque son dos personajes históricos, uno para bien, uno para mal. Debe haber una tensión constante en la hora que... Sí, son 65 minutos de una tensión tremenda, de palo y palo, no da respiro. Disfrazada de amabilidad. Lo que Ernesto... Buenísimo. Disfrazada de amabilidad. Porque él es muy... No, tiene humor la obra, tiene mucha ironía. Muchísimo humor. Pero lo que refería Ernie, que me gustaría siempre contarlo, y lo cuento a veces después de la obra, es que cuando recibí la obra sentí que tenía el deber moral de hacerla. ¿Por qué? Porque por mi historia familiar, yo no pude conocer a mis abuelos paternos porque fueron asesinados en las cámaras de gas de Auschwitz. Nunca terminé de entender tu vínculo con el judaísmo. Bueno, Ernie me da francés, pero sí puede haber francés y judío, ¿por qué no? ¿Por qué no? Por supuesto. Pero no, Ernie... De hecho, 14.000 chicos judíos fueron asesinados de Francia. 14.000 franceses. Franceses, por supuesto, sí. Sí, familia judía. Y estaban deportados en el campo de Benicieux. Francia estaba dividida en dos, en Vichy, y estaban en ese campo. Y unos curas, justamente, encontraron un vacío legal donde decían que los chicos que eran huérfanos no podían ser deportados. Entonces, algunos padres, no todos, entregaron a sus hijos como huérfanos y ellos los fueron repartiendo entre familias cristianas. Por supuesto, los nazis se dieron cuenta de esta maniobra y a los tres días le reclamaron a los nazis por los chicos y los curas dijeron que quiere decir no tendrán a los chicos. Que así se llama el libro, porque toda esta historia yo me enteré no por mi papá. En mi familia solo sabíamos que mi papá había huido vestido de monaguillo de un campo de concentración. Y nunca más supimos nada más porque la gente que vive el holocausto en general no habla de estas cosas. Pero hace tres años, a través de la web, me escribió Valérie Poitier, una periodista francesa que estaba haciendo una investigación, y me contó, y me dijo, ¿vos tenés algo que ver con Rolf Patrynor? Le digo, sí, es mi papá. Me dice, ah, él es uno de los 112 chicos que fueron salvados del campo de Benicieux. Así que me enteré de cómo fue toda esta historia y, bueno, por eso puedo estar acá contándolo y por eso creo que fue una de las razones fundamentales por las cuales dije, bueno, sí, esta obra la tenemos que hacer. De todas maneras... Qué bárbaro que no te lo haya contado, que no te lo haya dicho. Pienso en la transferencia de generación en generación, en lo que le dijiste vos a tus hijos, en lo que le podés decir a tus nietos. Sí, pero la gente que vive el holocausto tiene esa cosa de haber quedado con un miedo atroz. Y mi padre era un hombre que tuvo una pulsión de vida increíble. Tengo miles de ejemplos para demostrarlo. Y bueno, salió para adelante y vino a este país sin saber una sola palabra de castellano. Y a los 18 años que habíamos llegado, se hizo hincha de River. Dijimos, él dijo, me voy a ser hincha del equipo que salga campeón ese año. Y salió River. Y después nos salió durante 18 años. Increíble la mala lección que hizo. Yo iba a la cancha con mi viejo, primero a la tribuna, poniendo el papel de diario, qué sé yo. Y después las cosas fueron mejorando, bajamos a la platea, qué sé yo. Y un día a través del gerente de Modart, en ese momento, del Mastro, conoció un poco la política de River, se empezó a meter y terminó de vicepresidente del club y lo sacó campeón a River después de 18 años en la cancha de Boiles con el gol de Bruno famoso. Con la huelga de jugadores, con los juveniles. Exacto. Todo eso es parte de mi historia y me gusta rendirle este homenaje, que gracias me hace acordar, Ernie, a mi viejo por eso. ¿Y dónde encontraste la foto esa de Ernesto, que vos subiste a Instagram, que vos tenés 20 años, 18 años y el pelo largo? ¿Por qué? Vos la pusiste y dijiste, me la mandó Jean Pierre, después la vamos a ver, pero es una foto... Porque el papá Patrick tenía una fábrica de ropa de piloto que se llama Red Star y ya éramos compañeros de lo de Alessio, entonces un día se le ocurrió, Jean Pierre, vamos a poner un local en Forlodriga y Diamante. Y nos puso un local, le puso a él un local y lo manejábamos él y yo, porque éramos amigos. Mientras estudiábamos. Muy bueno. Increíble. Y después, en el verano siguiente, el remanente de todas esas camperas que había... Medio Outlet se llamaría hoy, nos fuimos a Gésel. A Gésel, a hacerla allá, en un local gigante, nos divertimos como locos. Imaginad. Conocimos muchas chicas, no voy a entrar en detalle ahora, en aquel entonces eran muy jóvenes. Sí, yo rebotero, porque el que ligaba era él, obviamente. ¿En serio? Mentiroso. Era de otro pibe fachera. Y entonces, bueno, y ahí, y esa foto es de ahí. Que lo hago con el pelo largo, qué sé yo qué. Un joven de pelo largo, un Ernesto. Un extraño de pelo largo. Ahí está, mirá. Ernesto Claudio. ¡Ay, Dios mío! Madre santa. Qué pelo, ¿eh? Qué barbaridad, qué pelazo. Un langa. Bueno, pero puede volver, ¿no? Puede volver a tener ese pelo, ¿verdad? Por supuesto, cuando quiera. Con medical hair. Cuando quiera, cuando quiera. Estoy bien así. Con medical hair ya podés volver a todo, ¿eh? No, no, ya está. ¿Vos también? No, 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 a ese nivel. Yo tengo la kipá, esa famosa. Yo me tapé un poco la kipá porque soy de otra religión y un poquito las entradas. Estamos a favor de la redistribución de la riqueza capilar. Estás en los costados, lo pasás a la platea alta. Lo único que tiene la caída del pelo, ¿saben lo que es? El piso. El piso, por supuesto. Y haces algo, lloro de noche. Pará, fuiste a Mundiales, tenés 78, pero tenés 98. Sí, en el 98 no me podía. Argentina, Inglaterra. O fuiste uno de los que le cantó, mirá, 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 sacale una foto, me imagino. Inglaterra, 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 Inglaterra. Le cantamos una hora a Inglaterra después del 2 a 2, que después se definió por penales. Yo estaba en Saint-Étienne, el partido donde después terminamos perdiendo con Holanda, también estuve en Marsella. Eso fue muy loco, porque cuando yo me enteré que había un Mundial en Francia, dije, esta es mi oportunidad. Es la tuya. Entonces, no sé cómo, a través de Jakubovic y D'Amato, armamos un programa que se llamaba La Barra de la Tele. Claro, sí, era el 13, con Daniel Raus. El Puma Goiti, Daniel Raus, Vanessa Miller, la chilena que vivía así, siendo muy amiga. Y Capuzotto. El milagro que va al Mundial con Salas y Zamorano. Impresionante. Y Capuzotto. Entonces, la idea era que éramos un service de estación de servicio que sorteaban Mundial, pasajes para ir al Mundial, teóricamente. Y lo íbamos ganando de a uno. Entonces, yo, por supuesto, elegí ir a partir de cuartos de final, que por eso fui al partido con Inglaterra. Igual que optimista, Inglaterra. ¿Eh? Con Inglaterra. Con Inglaterra. La famosa anécdota de Daniel Raus, que llegó a París, por supuesto, y tenía mucho miedo de perderse. Entonces, hacía todos los días el chance de glissé de punta a punta. Nunca doblaba. No, octavos Inglaterra. Cuarto fue con Holanda. Octavos Inglaterra, cuartos con Holanda. No, después ya nos íbamos a... Si la ganamos a Holanda, nos íbamos a París, a la final. No, a la semi. A la semi. A la semi. Yo no me acuerdo. A la semi. No, no. A la semi, a la semi. A ver. Octavos nos toca a Inglaterra. Las semifinales son Francia y Acroacia. En ese partido estuve, en Saint-Étienne. Si hubiéramos perdido una semifinal, hubieran jugado un tercer y cuarto. Y en Marsella, vos decís que era... Cuarto final. Es verdad, no era semifinal. Claro, claro. Pero igual, ¿tuviste con los hooligans? Estuve con los hooligans porque... ¿Te salivó un hooligan el ojo? El hooligan. Ah, no sé. De dos metros diez. El Hulk. Porque, ¿qué pasó? Que yo me fui, por supuesto, mis amigos de Haidt y todo eso, me dieron una bandera. Tenemos un grupo que se llama Los Irmãos, donde cenábamos en el ex-restaurant Herman. Y me dieron una bandera gigante que decía Los Irmãos de Herman presentes. Bueno, yo fui a hacer notas, llegué muy tarde al estadio y tenía en la bolsa toda metida la bandera esa. Y tenía mi camiseta de Argentina y un saco, una campera, algo como para disimular. Pero Canal 13 me consiguió, lamentablemente, la tribuna de Inglaterra. A mí, Edgardo Gorda, unos cuantos... Increíble. Éramos 50 argentinos y había, sí, 15.000 ingleses y nos tocó eso. Bueno, de repente, el cacheo, ¿no? El cacheo, qué sé yo, y de repente... Claro, la bandera argentina te vendió delante de todos los ingleses. Me vendió delante de los hooligans y sobre todo delante del hooligan... El mayor hooligan. Claro, el jefe de la barra, ¿viste? Que tenía, para mí hoy me día dos metros, tres, era Gulliver. Una cosa infernal que vio toda esa situación. Yo le dije, monsieur, yo soy arrotada, le quise explicar y el tipo entendió y metió la bandera rápidamente, pero el hooligan me vio. Bueno, el partido ese fue muy complicado, no sé si lo recuerdan. Y penales, penales. Penales, sí, ya sé, pero en el... Mejor partido de Ortega. ¿Cómo se llama? San Etic, Michael Owen. Michael Owen, cuando mete el gol Michael Owen, este, que yo ya lo veía porque lo tenían a 20 metros, no sé, 50 metros, este, y ya no, me había pispeado, me vino a gritar el gol. En la cara. En la cara. Como yo había llegado tarde, no había podido colgar la bandera. La bandera la tenía así, como encima mío, y este, y viene, se me viene así, lo sacan, se saca encima lo de seguridad como si fuesen escarabadientes, así, tic, 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 y llega a mí, a mi frente a gritarme el gol. Y me tira un gargajo en el medio de la frente. Qué lindo. Un huevo frito volando. Sí. Pa. Un gargajo inglés. Me imagino... Sí, sí. No sabés la paliza que se come ese Julio. No, obviamente. A mí, que soy Pisa and Love, agarré eso y le dije, hice con la bandera argentina, y le dije, Pisa and Love, qué sé yo, lo desarmé, empezó a hablar de seguridad, y bueno, en el entretiempo, en el entretiempo, nos mandaron a la tribuna argentina, la pluma fue más fuerte que la espada. Hice todo el trámite para que nos llevaran a la tribuna de enfrente de la tribuna argentina, donde fueron, los penales se patearon... En la tribuna argentina. Exacto, en la tribuna argentina, me acuerdo la cara de terror de Crespo, de Crespo, de Crespo, iba a tirar, y qué sé yo, pero bueno, zafamos y terminamos, los Julio, todos borrachos, mal destruidos, que habían perdido, y le cantamos una hora seguida esta canción que canté hace un rato. Y mirá, 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 a sacar una foto. Exactamente. Se van para Inglaterra. Eso. Y después, son Simón Bicenthal y un nazi. Y un nazi. Y un nazi. Aquí tenemos a un nazi Spear, interpretado por Ernesto Claudio. Sí, señor. ¿Qué onda eso? ¿Qué onda ser un nazi? ¿Qué onda? ¿Lo estás disfrutando? No, pero tenés que ponerte a investigar también, porque a la vez como historia es apasionante. Porque aparte es un personaje, fue un personaje real. A mí me atrae mucho cuando me traen un texto y yo digo, no tengo nada que ver con este tipo, no tengo nada que ver ideológicamente, obviamente, obviamente no, no tengo nada que ver. Hasta físicamente, qué sé yo, cuando más lejos esté de mí, mejor. No digo que sea fácil hacer cualquier otro personaje. Hay algunos que son, por llamarlo un término, más accesibles, están más cerca de uno. Si yo tengo que hacer un porteño, típico, que yo más o menos una característica, sin pensarlo, uno tiene. Sí, claro. Pero está tan lejos de mí. Es encantador, porque es decir, en criollo, ¿cómo qué carajo es esta? Está extraordinario. No, no, no saben lo que es. Es de verdad, da miedo. ¿En Toc-Toc qué tenés? ¿Qué sos? En Toc-Toc tengo síndrome de Turetto. Ah, ok, sí, sí, buenísimo. El profesor que hacía, bueno, el profesor que hacía Mauricio. Claro, claro. Durante tantos años. Toc-Toc se hizo acá con mucho éxito, durante ocho años, y el productor Sebastián Blutra decidió hacer un elenco de gira en 2014. Claro, sí, sí. Yo hice gira cuatro años, y ahora la estoy haciendo acá. Y tengo Turetto todo el tiempo y digo barbaridad. Claro, malas palabras. Todo el tiempo. Cosas que me aterraba. Y yendo a un ensayo, antes de empezar, salía de mi casa por la calle Corredita y se escucha un bocinazo, un Mauricio. Va, Mauricio. Uno que me dice, ¿cómo es punta que es el primer texto de Toc-Toc? Yo miro, Mauricio. Yo vi, yo vi que te llego. Digo, Mauricio, ¿qué hago? Me dice, si tenés un personaje extraordinario. Futbolera, esta anécdota. Si tenés, es como que si tuvieses 100 penales en una noche. Si erraste cuatro, no te calientes. Si tenés noventicia, está todo bien. Y eso me aflojó, porque nunca dije tantas barbaridades. Qué groso, tener muchos remates. O sea, sos dueño de muchas de las risas, eso que hablabas de clavarla al ángulo. Sí, pero sabes que es muy coral, porque es una obra tan bien escrita. Y la dejamos, vamos a hablar de la... Sí, no, 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 era un bocado. Es una obra tan bien escrita, que es texto, texto, remate de un personaje. Texto, texto, remate de otro. Y cada personaje va preparando siempre el remate del otro. Evidentemente, hay un protagonista que es el que yo hago, más el del taxi que lo hace Diego Pérez, que me agrega todas las funciones, cosas y me hace reír, porque es un terrible... Son guachos. Son guachos. Pero es un compañero bárbaro, es un gran actor, es bárbaro el gordo. Y bueno, estamos chochos, porque eso sigue funcionando. Bueno, esto toca parte donde lo pueden ver, por eso están los lunes 20, 30 haciendo la obra. Y a veces es como Rottenberg vino a ver nuestra obra, a veces me da cierta audiencia. Es como el libro de pases, me dan a préstamo para ir a Chile, entre días. Para la Copa Argentina. Rottenberg es muy fan y escribió mucho sobre nuestra obra y bueno, cada tanto nos lo cede a préstamo. Se llama El Cazador y el Buen Nazi en El Tinglado, lunes 20, 30, entradas a la venta en Alternativa Teatral. Sí, señor. O en Boletería. Ha venido muchísimas veces, Ernesto Claudio, buscamos a Walter Samuel, Miguel Simón, José Miguel, Bob Dylan, Imelda Marcos, Mariano Juan, toda gente que tiene apellido de nombre. Sí. En realidad, tengo más, ¿eh? Walter Nelson, ¿lo tenés ahí? Juan Carlos de Pablo, Walter Nelson, Ángel Di María, Ernesto Claudio, dirige Claudio Martín, tenemos Marc Anthony, Carlos Fernando. ¿Carlos Fernando? Fernando, no, Fernando Carlos. Fernando Carlos. Fernando Carlos. Fernando Carlos. Y Rubén Orlando. Sí, Rubén Orlando, tope de gama. Mirá. ¿Hay un apellido oculto o es el apellido? Cohen, Cohen, Cohen. Cohen. Yo le he dicho... Cada vez que vamos a hacer funciones a Braica, a Cobas, que se yo, lo presento con el resto de Cohen. Un poquito, estoy con Noer, el director... Yo soy Martín, Martín. Ah, Martín. ¿Qué tal? Si nos damos la misma. Bueno, claro, mira, tenés razón. Exacto. Noer, Marcobeski, que es Marcobes el director, Beto Tepper y yo me llamo Cohen. Me van a poner Cohen. Sí, Beto Claudio Cohen. Y toca Isabel de Sebastián. Excelente. Pero no, Claudio es el apellido real. Mirá qué laburito que hicieron, ¿eh? Bien. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Nombramos un montón, un montón, un equipo completo. No, Claudio es real, es real. El otro día vi un opuesto a mí. Se acabó la joda. Sí, a ver. El primero, ¿quién es el primero del ranking hoy de tenis mundial? Eh... Sinner. Sinner, por eso, es mi contra. Yo soy Noer, él es Sinner. Claro. Bien. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Pasa, pasa simultáneo. Sí, 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 sí. Nos trajo Er o Noer. Y aparte, pará, eh. La jansón. Sinner no es Yannick Sinner, que a vos... El pecador. Deben haber dicho Yannick varias veces también. Patrick, Patrick. ¿Patrick te dicen también? Por viejo, por viejo, Patrick. A veces, cuando me decían Patrick, sí. Ahí va, mirá. Bueno. Clima de tensión. Uh, se ponía, bueno. Está todo bien hasta que está todo. Hasta que está todo bien. Cómo me lo ahorita. Y ahora vamos a jugar y vamos a competir a un juego llamado El 21. Sí, sí. Donde, mediante preguntas, pueden sumar triples o dobles. Si contestan directo, triple. Si piden opciones, doble. Sí, sí. El que más puntos hace y llega a 21, gana. No hay mucho más para explicar. ¿Cómo vienen en promedio a nivel ganar ustedes en general? Pergademos. ¿Sí? Es parejo, es parejo, es parejo. Nos mete presión, ¿eh? No, tuvimos una buena época. Tuvimos una época triste. Fuimos derrotados por gente en condiciones realmente muy tristes. Todos los programas vamos a contar que drogadísimos Andy Chango y Tomás Quintín Palma nos ganaron. Nos ganaron. Nos ganaron. Fueron dos mentes brillantes, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿cómo vinieron? Hay gente muy drogada. Vinieron muy afilados. Bueno, veremos, veremos. Marina Velati, Martín Slipak. Estuvimos toda la noche. Marina Velati y Martín Slipak nos ganaron. Bueno. Entre otros. Dos capos. Y ustedes no pueden ser menos que ellos. No, bueno, no me presionen. No meten presión. Así que tras la pausa, un 21 picante. Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves en todo el mundo.